Música 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 Ey que tal gente, sean bienvenidos perdón que no se hablar a Tierra Remota Mundo eres perfecto, al último nivel de este, de lo que es respecto al modo historia, perdón ay si, terminamos ambabación que quedó totalmente destruido y que por lo menos una señal son estas y si, hoy estoy solito no he podido acceder y ahora ya se me olvidó, ir a por un aliado, pero lo voy a hacer después, no se preocupen todo a su tiempo oh dios, el temazo, gente que está sonando ahorita y que decir gente, si este ya es el modo último de este nivel de historia que ojo, esta compuesta por bastantes sus niveles, se podría decir así que, ay dios bueno, si muevo el pie esto, todavía no termina y bueno, prefiero no repetir habilidades y hacer esto, si ok, no quería hacerse, darle poder de de viento a los dos, no entiendo bueno, igual que no puedo pasar ya decía yo pero si, eh, como está diciendo ya al último nivel y ya está, o sea son varios sub niveles los que me esperan así que la historia todavía no se ha acabado o al menos eso espero, o aspiro no lo sé, en fin que la, que para luego es tarde a ver creo que esto, al cierto que había bastantes tesoros y, por supuesto no hay razón, este, este nivel es bastante tranquilón bueno, no quería activar esta si, la aspira amigos no, no me gusta bueno, hay muchos tesoros que hay que descubrir maravilloso esto va a tomar un buen rato jaja ok, esto es que estaría los últimos ah, mira, esto tiene la llave ah, pero, no, por favor que, que le voy a dejar de hacer eso se me olvida ahí está eso, no, ay, pero que la botas ahí está bien, ahora sí eso era para esto, y ya está más nada no había tanto reto en eso, pero podemos enseñarles a un metal de, más de lo debido a ver debe seguir subiendo oh, necesito oh, mira bien necesito, eh, ahí está listo conseguir un poco de agua pero como lo hacía para tirarles el culo el culo el culo el cumbo de hielo no sé de hielo, mira el de agua ese quería hacer no sé anda todo todo como siempre ahí está lo de agua que van a ir de perlas y ahí está tengo que hacerlo de al otro también sin querer ahí está oh dios aquí creo que tenía que subir una forma ahí está se me olvidaba que tengo que hacer aquí ay dios no, este nivel me puede costar creo que es un poco difícil lo que hice la práctica a ver tenemos que hacer girar todos los ventiladores pero el problema es que hay que saltar de plataforma en plataforma y ahora si vienen tres no se me va a ir el otro se me va a ir el de arriba al de arriba al de arriba no, 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 no no, no, no ok mil años más tarde ¿no? eso es lo que tenía que hacer o sea si no hacía las cosas de los ventiladores perdía esto Que para bien o para mal lo necesito Ah, bueno Bueno, no sé qué se viene en el futuro No lo sé, gente La verdad, estoy grabando esto muy, muy antes Ni siquiera la he estrenado ni en el primer capítulo Así que Me lo temía Me lo temía Y, o sea, no he tenido chance todavía de editar nada Y estoy preparando todo lo que es layout Bueno, no sé si tendrá layout Pero A lo que voy de que cuestionen así como miniaturas Intos Pensar en eso O sea, todo eso lleva a su Para mí lleva a un proceso bastante de ritual Porque siempre que empiezo A hacer es Antes que no hay que también pensar en todo lo anterior Por ejemplo, en Qué tipo de miniatura van a tener O sea, la temática Bueno, no tanto temática, sino que el estilo Estilo Y hasta eso Eso, más que todo O Lollipop En fin Y esas cosas Entonces Ahorita estoy empezando a hacer eso O sea, para que vean lo al distinto que estoy O sea, y de lo al distinto que estoy También estoy aprovechando a adelantar contenido Es que igual este juego Uy, no es mío O sea, no está en mi cuenta Entonces no sé si Después tenga chance de volver a A ¿Cómo se dice? A acceso al juego O sea, acceso a la cuenta si la tengo Pero acceso al juego no lo sé Entonces es mejor prevenir que lamentar Además que también me consume espacio Y ahorita estoy sufriendo despacio también Para el momento que estoy lavando esto Todavía tengo 32 de espacio 32 GB Y tráeme que Se va muy rápido Digo, Smash Pesa 15 GB Quiero ver Quiero ver que otro juego Bueno, Mario Bueno, Mario Kart Lo tengo físico Gracias a un amigo Tengo que ver No sé Que otro juego tengo por ahí Pero O sea, más Incluso es más Los que estoy Los que voy a grabar Junto a Junto a este juego Y que ustedes lo van a ver Que también tienen Que pesan lo suyo Entonces Cuidado eso no Pues Espacio lo tengo limitado Ahí está el Switch Para Activar el Palacio De los Sueños Gente Gente No sé por qué habla así Madrita sea Que no sé A veces no sé Qué me pasa Hay días en los que Amanezco loco Ahora sí Me encanta Es que este no es el de luchador Esto es de Suplex Creo que esta es una habilidad nueva Pero como que Ni tampoco es lo que él Es la de luchador En fin Ok Joder En serio Voy a la maldita plataforma La tengo en las narices Ok Eso me Me sirve un poco Y ahora bien Viene lo curioso Descender con Descender digo yo Y por lo menos La agarro La llave Y ya está Salimos de este Dichoso nivel Perfecto Toma lo suyo No lo voy a negar Y tengo que tener que editar Los cortes Y algo así Porque Lo de pulso El de ventilador Me costó un poco O sea Me costó los intentos No era lo que yo esperaba Pero para que vean Que no tomo mensaje A la primera Y si acaso De eso Lo dejo Las cosas buenas Es porque Para efectos de una guía Pues No te quieren ver Manquear Como mil y un intentos Ay Dios Mira Ya vamos a casi terminar El pozo De Squid Squad Gente Un buen juego Que quisiera traer también Ahora sí Luna Ocasia Ok Y Por fin Acceso al palacio De los sueños Oh bien Perfecto Es hora de elegir Que compañero Me va a acompañar Vale redundancia No No sé si redundante Pero bueno Por si acaso Lo digo Voy a ver a eso Ahorita Ok Hice bien En coger un poco A DDD Porque creo que Siento que no Le di suficiente Spotlight Si se recuerdan No tuvo mucha Bueno Gracias a la penita Alarma Que está sonando No No tuvo mucha relevancia O apariciones En el video En el que Debutó Que era prácticamente Final del primer mundo Y eso No tuvo tanta Tanta Es Aparición No Si El tema Está buenísimo Gente O sea Están Como que Nostálgico Y a la vez Como que Oh La de la araña Creo que Lo necesito No 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 lo maten Porque lo mataron Ah bueno Ok Ustedes No lo Ahí está Bien Y vamos a quitar Al Ese Si Si no No lo sabían Es un nuevo compañero Una nueva habilidad La de la araña Como que fuera Spider-Man Ahí Cuando no lo tienen Que matar No lo hacen Bien O lo hacen tan tarde A ver A ver A ver Me ayuda Mijos Porque Yo no puedo Al menos No va a haber Una forma Más rápida Ok Ahí está Para eso Más que todo Así de sencillo Conseguimos ya Otra pieza Bien Ok A ver No estoy seguro Cómo decirles Tengo solamente Ya tres juegos Que voy a subir Pero No sé Si seguir hablando Esto No creo Que Bueno Va a terminar Haciendo Un slowpoke Muse Así que Mejor ya Estuve Solamente Tengo eso Pendiente Que ahorita Solamente He elegido Dos juegos Que es este Y El Zelda Link's Awaiting Que ojalá Puedo Lleguen a disfrutar En su momento Aspiro Dios Que temazo Es que La música De Kirby No decepciona Oh Mira ¿Quién Tenemos De nuevo Acá Guardeando El Bosque Whiskeywood Espera ¿No me había salido Ya? Si Gente Como Sonic Y Kirby Les encanta Repetir El mismo Jefe Oh Dios Pobrecillo Pero bueno Mijo Todavía Aquí No podemos Ser pana Pero Gente El Realero Jefe No es Este Es Uno Que Que Es Prácticamente Un record De Whiskeywood Así De Sencillo Las Cosas Claras Venerable Anciano Iggywood Iggywood Y a saber Si será Wispywood Original Que se hizo Más viejo Pero bueno No sé Por qué Se optó El nombre De Iggy En fin Ay Dios Es que Bueno Se me pasa Porque Me acaba Justo En la boca Ahí está Ven Pero no No perdí La vida Por favor Déjame Spam Ahí está Pobre viejo Ahí está Aquí arriba No me afecta Gente Bueno Hasta que se muevan Este Te parece Tiene Mismo Muxet De Ataques De 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 No está Ajudando Bien Por Ti Minho Es un fracaso No me quisiste Ajudar Hasta el Final Bien Todo De haciendo lo suyo y de 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 por allá ahora para que atacan ahí está listo listo gente termino esto tampoco puedo ser para él ok terminamos por fin ya ese dichoso nivel hay que decir al respecto gente fue bastante fácil y ni modo el relleno no bueno no relleno sino que el repollo que les encanta ese repollo en kirby el recitlaje ahí está accedemos por fin a la nueva zona esto solamente como un simple boss y ya está ok creo que ya de de hizo lo suyo y pues me alegra de llevar ahora por ser por fin llevar a otro nuevo personaje que es a de lynx que es a de lynx la de kirby super no su kirby está cristal estar o cristal shara algo así así que prácticamente es la habilidad de pintor y ya está no hay que buscarle más vueltas a la cosa y se preguntan por qué estoy ya con tu compañero y todo eso es que 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 morí en este nivel gente pero lo más probable es que tenga que repetir esto otra vez o sea no sé cómo decirles se me olvidó una habilidad una habilidad que tenía que mantener consigo y que la van a ver y que al final pues me quedé sin eso y no había una forma o sea una por fin una por una vez en la vida kirby no te facilita una habilidad en el momento que la necesitas justamente en este nivel no sucede eso y no es la habilidad psicopoder sino que es la habilidad esta que de martillo que la perdí al final y ni modo así que nada tuve que repetir desde que obtuve a de link porque me la mataron y si así de intenso fue este este nivel y ya está o sea todo eso lo tengo que estar volviendo a decir gracias piquen pintoresco bien adellín aunque la canción está muy buena es cierto sin habilidad de gente por favor alguien me ayuda bueno no sé si hay una señalación tuve de vulnerabilidad por ahí que raro gracias ahora sí déjenme esto listo alguien me da poder oh mira me ibas a dar algo a ver oh me va a dar electricidad wow bien mire hey que genial que genial que genial ahí está que electricidad justamente lo que necesito también joder en serio men dejen de estar haciendo eso les encanta quitarme la habilidad ahí está o sea ojo la de martillo que no me tengo que quitar por nada del mundo este 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 mundo vaya a rondarse o sea no lo dije con ese sentido pero ustedes me entienden o espero aspiro que me entiendan un poco ok esto otra vez debes el monito a la llave gente nooo ay no este este sigue un poco tedioso no lo voy a negar puente de amistad bien y ahora son dos así que esto va a estar bonito lo poder es que si se ahoga uno lo perdemos a los dos ahora si el monito creo que lo hice mal creo creo no 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ojo si justamente como lo hice la primera bueno la primera meta de más así que de los héroes se aprende así que esta vez sirvió para hacerlo mucho mejor siempre que me tocó repetirlo un par de veces por si acaso ahí está para la pieza rompecabezas del milenio y Urimoto estaría feliz ok si este nivel es un poco molesto ay por qué me muero por qué me metí por favor ahora si girby salte no quería por no quería por qué volver aquí a esta sala nada que ver wow en serio esta cosa tenías que dar con no sé qué cosa ay dios este nivel me está acercando un poco a la escasilla ya vieron ¿no? oh este esto 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 esta parte un poco complicada porque tenemos que ir de una corriente y claro ay uff menos mal ya vieron ¿no? la estrategia tenemos que hacer culpear enemigos dejar el camino imprimir el switch seguir el camino que vas a desbloquear ahí está y bueno si alcanzan como ahorita me acaba de suceder no puedo llegar porque si puedo si ja en tu cara juego ahora si otra vez otra vuelta más el switch listo y ahora la la vuelta más innecesaria del mundo ¿no les parece grandioso? oh bien gracias gracias Adelín gracias Adelín otra vez no ah entonces por aquí perdí la habilidad del martillo yo dije ah ok pobre Adelín me la volvieron a matar a eso me refería con que me la mataron otra vez así fue como la perdí tuve que repetir otra vez justamente en el mismo lugar donde me la mataron la vez pasada pobrecilla joder en serio que les encanta matarme a mis invitados a mis aliados invitados wow no desconozco los temas eso sí lo voy a admitir algunos que me pueden pasar desapercibido lo lamento no soy tan cute fans no es que no me guste Kirby eso es lo que pasa que no me han jugado todos 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 y no me acuerdo también de los easter eggs y listo aquí para aquí necesitar el martillo para quitar esto baja la corriente de joder otra vez bueno corriente de agua y ahora sí hacer esto bueno aparte de eso esto esto es lo que necesitaba hacer la vez pasada y por eso tuve que repetir todo y todo para un mendigo bonus o sea ni siquiera esa pieza sino que es para el mendigo switch ay madre santa cuando tengo que hacer guías todo esto es lo que tengo que sufrir viente ustedes no lo ven solo ven el producto final claro y esto lo comprenderán mucho de los amigos que tengo aquí en esta plataforma ustedes sabrán que cuando tienen que hacer guías cuando más sufrimos por eso es que a veces digo nada este juego que lo voy a quiero jugar nada más porque sí si no es una guía lo aclaro un millón de veces lo aclaro digo no es una guía así que no la hacían como guía porque sí he llegado a un punto en el que me he fastidiado me he fastidiado con tantas cosas que tengo que hacer por una guía no es que no me guste o este sea desagradecido o que no o sea si no me gustase no lo hiciera vamos tal cual pero lo que voy es que cuesta más trabajo de lo habitual no es como un juego que normalmente llego solo a jugar y ya está y sale lo que tenga que salir aunque sí mi 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 lala mi lala mi mal hábito que no sé sé hablar es que sí me gusta pasar los juegos por lo menos lo mejor completado posible se puede decir porque no sé cosas de antaño de mi niñez hace miles de años no mentiré sino de verdad o sea me encanta jugar y explorar todo y conseguir lo mejor cosas posibles pero bueno son cosas ay tío tan astrales que no no sé son más que un martirio que un placer mejor paz paz bueno de brome en brome ya tenemos este nivel por fin mil años más tarde y pobre Adeline creo que se quedará así o ir a por ella no lo sé ya voy a ver igual de todas formas vamos a terminar este episodio aunque no sé si todavía me alcance bueno con lo que voy a recortar el tiempo puede que me alcance para un nivel más sí es que tampoco quiero dejarlo tan de como ahorita que lleva de 25 minutos así que eso eso tengo que ver cómo se queda al final ahí está con esto lo desbloqueamos con el switch así sí sí un nivel de jefes otro que será el nivel de jefes ah sí este fue el del switch oh mira qué genial la fase esta bien sí este juego tiene bastante fase esta eso es lo que lo hace más longevo ya está así que voy a hacer este ya está planeta extra es el del jefe el otro paso ya vencimos a un jefe también así que no quiero saturar a ver este nivel no me acuerdo cómo era ah ya este tiene de puerta oh este me puede costar un poco porque este con puertas es como una estación de 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 tiempo no sé como así es la estación del año que tienes que ir pasando como click wood se podría hacer así pero en el mismo nivel en el mismo nivel así que encontrar el camino correcto es lo que yo aspiro así que pues si me voy a perder eso si lo recorto porque si no quiero perderme o lo más probable es que si lo haga la gente wow gente o sea estos últimos niveles ya son un poco más desafiantes a ver creo que no me recuerdo aquí había algo en esta rama así que sí que se vaya ahora sí listo solo había para recuperarse ok if you say so a ver justamente aquí está aquí fuimos a la puerta que estábamos de pasar hace rato y así es como vamos a ir avanzando voy por el camino correcto que es lo que yo aspiraba o sea no perderme en el camino ok si ese troque se puede llegar solamente por otra estación del año si es que este nivel es como Ticklock Woods gente de Banjo-Kazooie wow o sea sé que no invito a la temática Banjo-Kazooie pero bueno también tiene no sé un ícono de ese nivel es mi favorito sinceramente aunque sí manqué durísimo en el versus contra JSC pobre pobre de mí pero bueno aquí está el paseo que tenemos que acceder entonces claro necesito necesito de su servicio señor barendero así ah mira luego sin querer ya sin querer ya la guardió perdí perdí un compañero por nada ya está ahora sí necesito el martillo que ya lo tengo o sea del nivel pasado por si acaso aquí lo puedes recolectar y entonces no era por aquí ¿dónde será entonces? el martillo eólico no sé si me va a servir para ahorita oh mira que genial wow entonces no era por aquí era es que no sé en qué momento tengo que quitar esa agua no me acuerdo cómo era y no quería el de agua para hablar o sea por favor juego creo que tenía que venir por aquí creo ahí está la salida pero me faltan cosas para explorar ok oh luego volvemos a la noche ajá era aquí aquí es donde destruya eso ¿eh? ¿what? bueno qué qué buen no sé cómo decir el rango del corazón para hacerte amigo si ni siquiera le rozó en fin cosas del kiripi así ya está a ver aquí necesito hielo hielo electricidad por favor ajá pasó eso eso es lo que tenía que hacer bien conseguimos si no me recuerdo para la pieza de rompecabezas listo gente bien me encanta que no me había perdido o sea esto créanme que pudo haber pasado pudo haber pasado así que al menos ya para cerrar no he manqueado bueno hablando mejor me callo me callo y ya está no digo nada bueno que no sé qué hace el otro compañero ahora sí ya podemos regresar e irnos por el camino para la salida si es que si lo hacía desde aquí no podía eso si acaso ahora sí saldamos de ese nivel listo gente bueno no salimos todavía pero o sea me entiende ya avanzar sí porque les encanta repetir cosas ok cuidado este nivel no es difícil pero ok cuidado ese switch ahí está se viene el otro ok rápido rápido esto sí puede ser un poco peligroso o bien gracias 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 se realice rápido ese aspecto para recuperarnos lo necesito rápido rápido no 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 importa no 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 me dañaron. Me encanta hablar y decir castigo. Como que es intracarma. Maldición. Ok, Kawasaki. Stop. Ya. No te lo pido. Esto ya da pena. Ok. Creo que necesito de la habilidad de esto. Bueno, si la necesito. Voy a obtener uno. Ok, a ver. Me hago amigo y lo cambiamos por el de fuego o el... Bueno, ya el psicopadella estuvo. Y no quería hacer eso. Menos mal, lo puedo evitar. El problema es que lo necesito para una parte en específico que si no me recuerdo es después de esta. Ok. Si no me recuerdo. O no era así. Bueno, da igual. Da igual. Por fin ya terminamos los tres niveles. Wow. O sea, tres niveles bastante intensos. Y bastante longevos. Y han visto que ya lo último ya promete más. Como que ya le ponieron más empeño al final. Dijeron, no. Aquí ya hablamos en serio, gente. Aquí ya los niveles tienen que ser más pro. Oh. Pam. Perfecto. Ya vamos a conseguir todo lo de rompecabezas. Aspiro yo. Uh, ya casito, gente. Para el próximo episodio yo creo que ya vamos a desbloquear al menos ese rompecabezas. Lo vamos a conseguir al cien por cien. Como se debe. Ahí está. Fase extra alfa completada. Así que aún me despido, gente. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.